Aún reina la conmoción al interior de la notaría Barrientos en Puerto Montt. En este lugar, el jueves último, Juan Carlos Tobar Palma apuñaló a su expareja momentos en que ambos realizaban un trámite de autorización para que el ciudadano de nacionalidad colombiana pudiera viajar fuera del país junto a sus hijos. Oportunidad en la cual esta persona extrae un arma blanca, pareciera un cuchillo, y procede a apuñalarla reiteradamente. Se tiene como antecedentes que él habría comprado ese cuchillo horas antes. En un local comercial del centro, él compró dos armas, el cuchillo, y además compró un cortapapeles, y portaba las dos armas que fueron encontradas en el sitio de suceso. La estocada fue mortal para Vanessa Medina Mesa, de 23 años, ya que pese a los esfuerzos realizados en el hospital base, falleció la madrugada de este viernes. Este hecho fue crucial para que durante la audiencia de control, la fiscal solicitara la ampliación de detención por 24 horas, ya que ahora la imputación del delito será otro, femicidio calificado. La víctima falleció, por lo tanto, es necesario contar con el protocolo de autopsia, objeto de poder presentar con mucho mayor claridad los antecedentes en el Tribunal de Garantía, formalizar y pedir la medida cautelar de prisión preventiva. Al Tribunal de Garantía llegaron visiblemente afectados amigos y familiares de la pareja, que llevaba un tiempo viviendo en Chile. Incluso la joven madre había obtenido la nacionalidad chilena, al igual que sus hijos. Su pareja, en tanto y por información entregada desde Fiscalía, tenía rechazada su visa. Hemos activado la red de apoyo, por lo tanto se les va a entregar apoyo psicológico a los hijos e hijas y a otras víctimas que lo requieran. Nosotros también nos vamos a hacer parte de la causa, para poder lograr la condena que corresponde a estos casos, estamos hablando de un delito de femicidio consumado, y los familiares también lo que buscan es poder lograr la mayor pena posible. La situación de ellos es una situación bastante irregular como pareja. Ellos en general pareciera que tenían varios problemas, de hecho parece que todo se suscitaba en relación con la custodia de los niños. La persona imputada había presentado una constancia en Carabineros el día 7 de octubre, hay otra el 9 de octubre, donde él colocaba en conocimiento, de que ella había hecho abandono al hogar con el niño menor. Los cuatro menores, por instrucción del juzgado de familia, quedaron al resguardo de la abuela materna, a la espera de la evolución de este nuevo caso de femicidio, que se registró en la región de Los Lagos.